En la jornada arrancó la huelga por parte de funcionarios de la Municipalidad de Camuretá, los mismos exigen una serie de reivindicaciones para los trabajadores. Estamos un grupo de compañeros que nos estamos organizando y denunciando donde corresponden las irregularidades que se están llevando a cabo de parte de las nuevas autoridades. Y a causa de esas denuncias que estamos realizando en el Departamento de Trabajo y demás en Asunción mismo, por medio de la web que está disponible, exigiendo nuestros derechos. Y a causa de eso estamos recibiendo persecuciones, movidas de cargos, a los cinco de los compañeros que no se les entrega la llave, no están pudiendo cumplir sus funciones. Así que estamos recibiendo persecuciones y reclamamos nuestros justos derechos y a causa de eso están sucediendo muchas irregularidades. Hay cosas irregulares que no se tienen que hacer en la parte administrativa y a eso nosotros nos oponemos. Ahora, exigimos que se haga como corresponde y a causa de eso vienen las persecuciones también. Como lo que los recaudados, en una nota ellos pusieron, los recaudados se han rendido en el gabinete de Rojas Ceballos, que no corresponde, para eso existe la tesorería. Los recaudados tienen que ir a la tesorería, a la arca del municipio. Ya, entonces, ubican a algunos amigos, entre comillas, para manejar, digamos, lo que son recursos de este municipio. Así mismo, ya, esas irregularidades y otras cosas que nosotros nos oponemos y por eso recibimos persecuciones, ¿verdad? Y hasta el viernes pasado, cuando ingresó el señor Rojas Ceballos, me amenazó, ¿verdad? Que yo voy a ser el primero que hacer despedido también. Y también hice menús allá como en el lugar que corresponde. Un distrito modelo que estaba surgiendo de lo más bajo, años de administración como veníamos haciendo ahora, y de un día a otro viene a cambiar totalmente lo contrario. Ahora somos el centro de atención, pero no por el modelo del municipio, por el pleito que está surgiendo ahora a causa del señor Cristian Matosar y sus asesores. No es el 100% el que se une a la huelga, es un porcentaje bastante alto. Vas a poder ver mis compañeros cómo están, están llegando. Todavía no es la hora, se presentan según nuestro horario ahora, que es para las 7. Y realmente no pude ingresar adentro, no ingresé de nuevo. No es para decirte específicamente si hay funcionarios adentro, pero seguramente que sí. Hay gente que va a estar trabajando seguramente. Pero la parte de recaudación entera está en huelga. O sea, no va a haber ningún cobro en la parte de catastro también. Está al 100% con nosotros, está en la huelga. Y quería dejar algo que notablemente justo hoy no funciona el reloj marcador. Justo hoy, después de casi 15 días, casi un mes de gobierno, ahora recién van a reprogramar el reloj marcador. Justo hoy que comienza la huelga. Y hacen firmar una planilla de asistencia a la gente que está en huelga y a la gente que va a trabajar justo ahí. Sí, amedrentar, sí, porque ya les avisa a los compañeros que van a tener descuento por estar con el tema de la huelga y todo ese tipo de cosas. Se ponen ahí en la entrada y empiezan a decir esas cosas. Pero ustedes acataron los pasos, digamos. Sí, 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 sí. Por eso estamos tranquilos, porque acatamos los pasos, sí. Todos los pasos que hay. Y todos comunicamos, todas, circulares, todas las cosas. Todo lo que acontece comunicamos al Ministerio del Trabajo. Bueno, me decía el señor Samuel Mesa que la huelga es indefinida. Indefinida, sí. O por lo menos hasta que se resuelva, digamos... Y ellos, nosotros tenemos tres puntos que solicitamos. ¿Cuáles son esos puntos? La reincorporación de nuestros compañeros trasladados irregularmente y también de los desvinculados. O que paguen los haberes de los desvinculados. ¿Ah, no se les pagó antes? Todavía no, no, todavía no. Son varias las denuncias que presentaron los funcionarios ante el Ministerio del Trabajo.